¿Por qué? Si queremos un plan más completo de comidita, de también bebida. Vamos a ver este gran lugar que está en Polanco para ver si se les antoja. El día de hoy nos encontramos en el restaurante Comensal, quien a un año de haber abierto, hoy han cambiado su menú. Acompáñenme a ver qué es lo que tienen para nosotros. Ubicado en la zona más trendy de Polanco, el restaurante Comensal cuenta con las características ideales para sentirse y disfrutar de un ambiente acogedor, contando con un menú muy saludable. Nos encontramos con el chef César Vega, quien nos va a platicar un poquito por qué deciden cambiar el menú de este lugar. Mira, lo que quisimos hacer ahora en este momento para cambiar el menú, nos dimos cuenta que la gente está buscando como platillos más frescos, platillos más sanos, y no que no los tuviéramos antes, sino que decimos en su mayoría tener este tipo de platillos. Tenemos una tendencia a lo mediterráneo, y ahora por lo que queremos apostar es por el producto, todo lo que tengamos que sea muy buen producto, una poca elaboración. ¿Algunos de los platillos del lugar son? Aquí tenemos una burrata, que es un queso de vaca, por fuera lleva una mozzarella que lo cubre y por dentro es un queso menos cuajado. Entonces es un queso muy suave, pero con su intensidad de leche. Los jitomates que tenemos, pues es un jitomate que nos traen de encenada, que de por sí así ya el jitomate solo te lo comes, y es para mi gusto, en este platillo es el protagonista. Luego tenemos otro de nuestros entrantes, que es el pulpo, simplemente lo hacemos a las brasas, y lo que quisimos conseguir con este que fuera muy fresco. Lleva un picado de jitomate, cebolla cambray, cebolla morada, y lo que lo hace diferente, porque me podrías decir, bueno, sí, pero es como si fuera un pico de gallo, ¿no? Pero lo que lo hace diferente de que sea un simple pico de gallo, es que le echamos un poquito de jengibre, para que le dé ese toque, y menta, para que le dé ese toque fresco, ¿no? Entonces tú mezclas el pulpo que está a las brasas, con esta ensaladita que le hacemos, y es totalmente fresco en boca, ¿no? Y este es uno de nuestros platillos que más sale, sobre todo también por vista, es muy bonito, y es cordero, conseguimos un cordero bastante tierno, ¿no? Que sea joven, y lo que hacemos es bañarlo en una marinación de romero, frutos rojos y miel, ¿no? Hacemos nuestra salsita, se cose al vacío la costilla de cordero, para que quede jugosa, y luego al terminarla, lo bañamos con varias capas de miel y romero, que es lo que hace que brille tanta la costilla, y bueno. Estos fueron algunos de los platillos de la gran variedad que tiene el comensal para nosotros. No dejen de venir a visitarlo, en Emilio Castelar, número 44. Con imágenes de Elias Mateos, informó Cristian Torres. ¿Qué tal les pareció? La verdad es que la comida deliciosa, yo desde que la estaba viendo, como me la estaban trayendo a la mesa, yo decía, ¿qué es esto? Es una delicia. Y me encantó la propuesta del lugar, que busquen como sacarle el mayor provecho a los alimentos, en vez de poner muchísimas especies y quitarle el propio sabor al pulpo o al cordero, lo que hacen es como que tratarlo lo más limpio posible, ponerle a lo mejor un poquitito de sabor, pero que la gente pueda disfrutar de todos estos alimentos sin tener que procesarlos tanto, ¿no? En general los grandes restaurantes y los grandes chefs y cocineros están haciendo eso, por lo que tienen que elegir materia prima de primera calidad y tener los puntos de cocción perfectos para cada una de las carnes o lo que estén preparando, para que realmente tengas el sabor que ellos desean que tú disfrutes. Sí, claro, y la cocina la tienen abierta, para que todo el mundo pueda ir viendo cómo van preparando los platillos y cómo te los traen. Y la verdad es que no es nada sofisticado, pero bueno, vieron los platillos, se ven súper ricos, súper antos. ¿Te comiste todo eso que estaba ahí? No todo, solamente probé algunas cositas, porque la verdad sí era mucha comida, pero delicioso, o sea, sí es impresionante, como desde que ves el plato y te lo traen a tu mesa, ahí no necesita ser muy elaborado, se te hace agua la boca. Oye, la verdad es que casualmente hoy comí ahí y qué bueno que cambiaron el menú. La verdad es que fue una propuesta diferente en lo que es el polanquito famoso, en frente del parque, y la verdad que se empezó a caer un poco, como trabajo muy cerca de ahí, se empezó a caer un poco el lugar, ya no se llenaba tanto y se dieron cuenta que cambiando la propuesta gastronómica, porque si el lugar tenía buen ambiente, si era bonito, si los precios estaban razonables, si la música era buena, la ambientación era buena, le faltaba un poco la cocina y lo mejoraron muchísimo y hoy ya lo he visto lleno prácticamente todos los días. Y sobre todo lo que dices, que es un lugar pequeñito, que te sientes muy acogedor, que no es para ir a reventar o echar la fiesta, es para ir a comer rico. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.